Y hoy en La Mira, la renuncia que el alcalde de Ocaña solicitó a todos los secretarios del despacho esta semana, tres meses después de la última solicitud. La petición tomó por sorpresa a más de uno de los colaboradores, ya que Sánchez Clavijo no entregó detalles sobre el particular. El primer mandatario quedará en libertad para hacer los ajustes necesarios a su equipo de trabajo, ya que según se conoció, no está conforme con el desempeño de algunos funcionarios y es urgente oxigenar la administración para imprimir mayor dinámica en cada una de las dependencias. Hasta el momento, se desconocen los nombres de las personas que saldrán y el respectivo reemplazo por algunos profesionales. A finales del mes de diciembre, el alcalde cambió al secretario de Planeación, Educación, director de la Unidad Técnica Ambiental, Oficina de la Juventud, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, director de Desarrollo Comunitario, Comisaría de Familia y Secretaría General. El alcalde por ley tiene un mes para hacer los cambios, por lo tanto, se espera que se revelen los nombres después de la Semana Santa. Gracias. 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 Gracias.